Vamos a bailar esta bolita para la banda que nos acompaña Machado Oñez esta noche Vengo Machado Oñez Bando en vivo Venga el fin de... Venga la música Y que bañen la camina Que bañen la camina el segundo canto Venga la música Venga Venga Díselo Votra no me sabes Con papeles y papelitos Y luego la pincero Cuantando a mi que saludita Gracias a ellos por abajo de los chaquitos ¡Uuu! Y chaquitas lu Vincian De esa casa Que cualquier venta se obtiene a nuevos Con piedras de rojo, con fallas y morales Todos son llenos de paz, con fallas y violencia ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dígale baila? ¿Dígale baila? ¿Dígale baila? ¿Hay mucho amiguito si te vamos a representar? ¿Qué estás haciendo? ¿Dónde estás? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!